¿Por qué necesitamos una familia eclesial? Una familia eclesial te identifica como un creyente genuino. No puedes declarar ser un seguidor de Cristo si no estás comprometido con algún grupo específico de discípulos. Jesús dijo, el amor que se tienen los unos por los otros probará al mundo que son mis discípulos. Cuando nos reunimos en amor como una familia eclesial, a pesar de tener diferentes pasados y experiencias personales, raza y posición social, le estamos dando un poderoso testimonio al mundo. Tú no puedes ser del cuerpo de Cristo por ti solo. Necesitas a otros para expresar que eres un verdadero cristiano. Juntos, no separados, somos un cuerpo. Una familia eclesial te saca del aislamiento egocentrista. La iglesia local es el salón de clase donde aprendemos a cómo llevarnos bien en la familia de Dios. Es un laboratorio para practicar el amor generoso y comprensivo. Como miembro participante, aprendes a preocuparte por otros y a compartir y a compartir las experiencias de otros. Si una parte del cuerpo sufre, las otras partes del cuerpo sufren con ella. O si una parte de nuestro cuerpo recibe honor, las otras partes comparten su honor. Solo por medio de un contacto frecuente con creyentes imperfectos es que podemos aprender la comunión genuina y experimentar la verdad del Nuevo Testamento, de estar conectados los unos con los otros y de depender los unos de los otros. La comunión bíblica significa estar tan comprometidos los unos con los otros como estamos comprometidos con Cristo. La expectación que Dios tiene de nosotros es que demos nuestras vidas los unos por los otros. Muchos cristianos que se saben, Juan 3.16, probablemente no conocen Primera de Juan 3.16. Jesucristo dio su vida por nosotros y nosotros deberíamos de dar nuestras vidas por nuestros hermanos. Esta clase de amor que se sacrifica es el que Dios espera de ti. Es decir, Dios espera que demuestres a otros creyentes esta clase o tipo de amor. Estás dispuesto a amarlos de la misma manera que Jesús te ama a ti. Una familia eclesial te ayuda a desarrollar tu músculo espiritual. La Biblia dice que a medida que cada parte hace su propio trabajo especial, le ayuda a las otras partes a crecer, de manera que el cuerpo es saludable y lleno de amor. El Nuevo Testamento usa más de 50 veces la frase unos a otros o uno a otro. Se nos manda a que nos amemos los unos a los otros, que oremos los unos por los otros, que nos demos aliento los unos a los otros, que nos exhortemos los unos a los otros, que nos saludemos los unos a los otros, que nos sirvamos los unos a los otros, que nos enseñemos los unos a los otros, que nos aceptemos los unos a los otros, Que nos honremos los unos a los otros Que nos ayudemos a llevar las cargas los unos a los otros Que nos perdonemos los unos a los otros Que nos sometamos los unos a los otros Que seamos devotos los unos a los otros Y muchas otras actividades mutuas Esto es lo que significa ser miembro de una iglesia local Esto es lo que significa la membresía bíblica Continuará